La sonrisa de Tony Bennett escondía inimaginables escándalos. Su vida quedó marcada por las controversiales decisiones que tomó en la peor época de su vida. Tony ya había asaltado la fama como cantante cuando conoció a su primera esposa y apareció el primero de sus problemas. Cuando llegó el día de su boda con la artista Patricia Beach, dos mil fanáticas llegaron a la iglesia vestidas de negro en protesta por su matrimonio, lo que demostraba el magnetismo de Tony y podía verse como premonición de que él no se resistiría a estar solo con su esposa. Su vida llena de amoríos y excesos acabó lentamente con su matrimonio. Me quedaba despierto toda la noche de fiesta porque pensaba que eso hacían los artistas exitosos. Tony y Patricia tuvieron dos hijos juntos, pero como él nunca estaba en casa, ella decidió acabar con su relación luego de 13 años casados, cuando descubrió que la engañaba con la actriz Sandra Grant. Como él no quería separarse, ella tuvo que demandarlo por adulterio, lo que manchó por primera vez la imagen de Tony. Pensaba que la vida era beber, estar con mujeres y cantar. En el pasado hice de todo para experimentar la vida. En algún momento lo viví todo. Cuando su divorcio con Patricia acabó, Tony se fue a vivir con Sandra y se casaron en secreto para evitar otra manifestación. Tuvo dos hijas con ella, lo que fue un momento de felicidad en otro matrimonio que tampoco sería feliz. Porque Tony seguía con sus caprichos. Yo tenía que salir de gira. Estaba en el espectáculo. Y un artista va donde hay espectáculo. Para que un matrimonio funcione, todos deben cooperar. Sandra tampoco soportó la vida que Tony pretendía llevar. Y se divorciaron después de 12 años juntos. Entonces Tony entendió que no solo sus actos habían herido a dos importantes mujeres. También había causado mucho dolor a su familia. El divorcio siempre destruye algo. Y afecta a todos, tanto a los niños como a los adultos. Uno de mis arrepentimientos es que no estuve con mis hijos como debí. Pero sí me mantuve en sus vidas. De verdad intenté ser un buen padre. Y mis mejores momentos fueron con ellos. Son mi alegría y mi bendición. Aunque sus hijos nunca se quejaron de las decisiones de su padre, sí tuvieron que soportar el peor golpe que Tony recibió en su vida. La noticia le dio la vuelta al mundo. Susan, su última esposa, no se separó de su lado. Y al final de su vida, Tony olvidó todos sus problemas a causa del Alzheimer. Pero pudo recordar a su familia hasta el último momento. Y jamás pensó en dejar los escenarios. Se reportó que el cantante murió el 21 de julio de 2023. Y aunque las causas de su partida no han sido confirmadas, se le atribuyen a la enfermedad que lo rondó en sus últimos años y que le hizo apreciar aún más cada momento de sus días. ¿Ya conocías lo que pasó con Tony Bennett antes de morir? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar?